Ay pobre amor Que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor Que tienes que sufrir, llorando por querer Tener un corazón, que sepa comprender Lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya ha de venir Aliviaste el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esa linda mujer Ay pobre amor Que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor Que tienes que sufrir, llorando por querer Tener un corazón, que sepa comprender Lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya ha de venir Aliviaste el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esa linda mujer Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya ha de venir Aliviaste el dolor, que te hace padecer Y más te hace padecer Y más te hace sufrir, esa linda mujer Y más te hace padecer Y más te hace padecer